Como os digo, el otro día estuvimos hablando de lo que eran los presupuestos generales del Estado. Habíamos dicho que los presupuestos generales del Estado lo que establecían era un instrumento contable de contabilidad nacional que lo que medía era, bueno, para la relación que había entre los ingresos del Estado y los gastos del Estado, ¿no? Entonces, hoy lo que vamos a hacer va a ser trabajar sobre los ingresos del Estado, ¿no? Entonces, ¿acordáis que es el número de pregunta que era? Bueno, pues vamos a poner directamente ingresos… 10.3, ¿no? Perdón, 10.3, ¿no? 10.3. Vale, entonces, sí, posiblemente la primera era la de generalidades y demás y la otra 10.3, serían ingresos públicos, ¿vale? Generalmente, cuando se habla de ingresos públicos, pues la gente va directamente a hablar de lo que serían los impuestos, pero hay más cosas que los impuestos, ¿no? Entonces, digamos que hay varios… yo estoy como una especie de mecano con varios brazos y el primero de todos sería lo que se llaman cotizaciones sociales. Vale, las cotizaciones sociales son, bueno, pues unas aportaciones que aparecen en las nóminas de los trabajadores, ¿vale? Y que en parte las pagan los propios trabajadores, si veis una nómina de… bueno, vosotros no trabajáis ninguno todavía, pero si alguno trabajó y dieron una nómina, pues hay una parte que trae cotizaciones sociales. Si miráis una nómina de vuestros papás, trae un porcentaje determinado sobre lo que sería el salario bruto que hay que quitar, que serían estas cotizaciones sociales, ¿no? Y también lo pagan las empresas, ¿vale? Entonces, aquí hay… vamos a poner un asterisco, sobre todo en la parte de las empresas, porque esto lo que hace es en el fondo encarecer el precio de un trabajador, ¿no? O sea, el precio de un currante. Imaginaros que una persona gana mil euros, cobra mil euros, que sería salir neto, pero aquí hay una parte muy importante, que son las cotizaciones sociales por parte de la empresa, que podemos estar hablando, mejor, de 400 o 500 euros, que la empresa tiene que pagar por ese trabajador al Estado, ¿no? O sea, hay como si la empresa pagase al trabajador y pagase al Estado, ¿no? O sea, entonces, muchas veces sí que ya es cierto que cuando la empresa dice, es que me resulta muy gravoso, me resulta muy costoso contratar gente, pues sí que ya es verdad que ocurre esto, ¿no? Porque ya no hay solo lo que tiene que pagar al trabajador, sino que hay una parte que tiene que pagar al Estado, ¿vale? Y evidentemente eso encarece. Entonces, una medida para crear empleo sería reducir las cotizaciones sociales que tiene que pagar la empresa, ¿no? Pero claro, ningún Estado quiere, ¿por qué? Porque hay un ingreso que destina, bueno, pues a, como veremos en la pregunta siguiente, a cubrir gastos sociales determinados, ¿no? Entonces, qué interesante que sepamos esto. El segundo grupo y el que se llama tributos. No tribunos, ¿eh? Tributos. Estos tributos, el concepto general, bueno, pues hay otro ingreso determinado en el cual el más importante de todos y es lo que se llama impuestos. Y yo puedo preguntaros, ¿qué son los impuestos? Pues son pagos, son pagos que los agentes económicos, que se llamen contribuyentes, en este caso, contribuyentes, tienen que hacer, hacen a las administraciones públicas, a PP, administraciones públicas, porque hay impuestos también locales y autonómicos, ¿eh? ¿Vale? Entonces son pagos que se hacen a las administraciones públicas, no solo al Estado, hay impuestos en ayuntamientos, impuestos también en, ¿cómo se llama?, en comunidades, sin que este pagador, sin que el pagador reciba una contraprestación una contraprestación y un beneficio, ¿no? Una contraprestación determinada, ¿no? O sea, lle, no lle tirar el dinero, pero lle algo que yo no recibo a cambio de nada, ¿no? Hay otro tipo de cosas que sí que se relacionen con algo que pago al Estado y recibo algo, ¿no? Entonces, los impuestos es la parte más importante ¿Qué trae sin que el pagador? El pagador, pagador, reciba una contraprestación Algo a cambio, ¿vale? Con que tengáis la idea de algo a cambio Es la mayor parte o la parte más importante de los ingresos públicos ¿Vale? Bueno Y si voy muy rápido tirando para arriba, los de casa decímelo, ¿eh? Para que pare, por si acaso Entonces, hay dos tipos de impuestos Básicamente Hay, por un lado Los impuestos Directos Que estos Están relacionados Con La riqueza Patrimonio Patrimonio Beneficios Etcétera De Los Agentes Económicos ¿Vale? ¿Vale? ¿Y ¿Qué ejemplos Tenemos? Bueno, pues Hay El IRPF Que esto hablaremos con ello Sobre él en una clase Acordaos que hablamos De No sé si estabais Los de los que estás en casa aquí O como era Que era por peldaños ¿Vale? Que Esto que dicen Los que marchen de España No lle Vamos a decir No lle Vamos a decir que es mentira Sino que no lle Totalmente cierto Tú vas pagando En función De Lo que pases De cada peldaño ¿Vale? Quiero decir Que si yo gano Pues Ciento Cien mil Un euros No lle Verdad Que tengo que pagar El 45% Es decir Ciento Un mil euros Sino que pagaría Un 47% De ese euro Que me pase ¿Vale? O cien mil euros Y uno ¿No? O sea Sería 47 céntimos A partir de ahí Si que el 47% Pero hasta antes Hasta ahí Habría que ir Considerando Bueno pues Lo que corresponde A cada uno De estos peldaños ¿Vale? Esto sería El impuesto sobre renta De las personas físicas Hay gente Que lo tienen Que está exento ¿No? Porque gana menos Del mínimo Consejo Que Se da Si es Un economista Honesto Independientemente Que seas bueno O malo Que sepas mucho O poco O que seas asesor Siempre Que tengáis Una nómina Y os digan Estás exento Hacer la declaración De Hacienda Por lo menos En borrador Ya sé que si llega Bueno Hay más vídeos Respecto a los impuestos Dentro del canal Pero si esto lo oye Alguien que esté En la administración pública Dirán Mira que cabrito Que nos está quitando pasta Bueno pues Ya sí Todo el mundo Que tiene nómina Hay una nómina Una parte de la nómina Que va Precisamente A cubrir Un porcentaje De lo que sería El impuesto Sobre la renta A personas físicas Si yo el neto O lo que se llama El líquido Correspondiente Está por debajo De este mínimo Que aparece aquí abajo Y quedo exento De gravamen Se llama Hacer el borrador Siempre Porque Ese dinero Que se quita Los nómines Y es vuestro Y si son 20 euros 30 euros 40 euros 50 euros Y es vuestro Entonces Si aproximadamente Un 60% De los Trabajadores españoles Están exentos De Hacer La declaración Pues estamos hablando De que ese dinero Y un dinero Que se queda El Estado A ver Solidariamente Podríamos decir Pues Y altruistamente No está mal Pero claro Gente que gana Al menos de Yo no sé si el tope Son 21 22.000 23.000 Exactamente no sé Cuando eso miramos Porque cambia En función de De la situación Económica Y demás Gente que gana eso Si puedes recuperar A lo mejor 50 o 100 euros Que te quitaron De los nómines Pues hay un dinero Que hay en tuyo Entonces hay que decirlo Muchas veces La gente No hace declaraciones De la hacienda Porque dicen Estoy exento Y a lo mejor Si haces la declaración El borrador Pues igual te sale A devolver ¿Vale? Que eso Y importante El segundo Y es uno Que se llama Impuesto Sobre El beneficio De las empresas Que esto Bueno pues Lo pagan las empresas Que Tienen beneficios Evidentemente ¿No? Como de que color Y el caballo blanco De Santiago Pues blanco Pues es lo mismo Bueno Aquí hay distintas cuotas También Generalmente Generalmente Tendríamos que estar Sobre el 21 algo por ciento Pero sí que es verdad Que hay empresas Que se lo hacen Hábilmente Vamos a decir Para pagar un 12% Un 14% Un 18% ¿Cuál Día El fraude Fiscal Que se llama así Que puede cometer Una persona Con unos ingresos Pues que posiblemente Entre todos los que estamos aquí No lo vamos a conseguir Aunque vivamos tres veces Pues Imaginaos un futbolista Marco Antonio Julio César Agripino Claudio Pompeyo ¿Vale no? No vamos a ver nombres reales Y tiene una Unos ingresos anuales De 50 millones de euros Por ejemplo ¿No? Si este Marco Antonio Agripino Plauto De no sé qué Tiene 50 millones De euros Esto Son ingresos Relacionados Con Pues sueldos O lo que sea ¿No? Y tendría que ir pagando Peldaño a peldaño Con lo que Consiguientemente A partir de este peldaño De aquí Tendría que pagar Pues un 45% Tiene que subirlo al 47% Pero de momento Al 45% ¿Qué pasa? Que dice Montame una empresa Que se llama Eh Pues Sociedad Recreativa Plauto Y en vez de pagar Todo eso Pues grabo A un tipo máximo Pues por ejemplo Del 25% ¿Estoy contribuyendo A Hacienda? Sí Pero estoy defraudando A la Hacienda ¿Por qué? Mis ingresos No son porque soy empresario Mis ingresos son Porque soy trabajador Y juego En los Leones de Ponferrada Por ejemplo O en los Chiripitifláuticos De Tuilla O en los Atracadores Del entrego Igual me da ¿Vale no? Juego en un equipo de fútbol Que me paga 50 millones de euros No soy una empresa Yo soy delito De hecho Todos sabéis Que en los últimos años Hubo jugadores de primer nivel Que en España Tuvieron que Hacer una Lo que se llama Una declaración complementaria Que ye Bueno pues Pagar lo que tendría que haber pagado Por unos ingresos Que serían ingresos No de empresa Sino ingresos De Bueno Remuneración De personas físicas Y eso es un delito Y No terminaron en la cárcel Porque Bueno Son ¿Quién son? Pero mejor hazlo Un prove diablo Del entrego De la viana O de no sé qué Que Coincide que tal Y a lo mejor va preso ¿Vale? Entonces Esto Que sepáis Que hay un delito fiscal Que No hay en materia De la asignatura De primer O de segundo Pero bueno Está bien que lo sepamos Que cuando se En la televisión Hablen de que No sé quién Cometió un fraude Fiscal Porque Pues estaba pagando En vez de De Como Rendimiento Del trabajo Que sería IRPF Como rendimiento de empresa Pues que sepáis Que hay un delito ¿No? Y el último Que sería Bueno pues El impuesto Sobre El patrimonio Este S barra Y es sobre Pues que Este Pagan una gente Pues que tenga Pues valores patrimoniales Muy altos Por ejemplo Pues si tienes muchas cases Si tienes Acciones Si tienes Cuadros Si tienes Determináis Determináis Cosas ¿No? Así de ese tipo Por ejemplo Lo normal Lo normal Y es que una persona Pues pueda tener la casa Y pueda tener una nómina Y poco más Pero bueno Puede haber gente Que tenga Incluso acciones Que tenga Obres de arte Que tenga Y ahí Y ahí Tienen que pagar Un porcentaje Por ese valor ¿No? Luego también habría otro Que sería El impuesto de sucesiones Y tal Pero bueno Para no nos meter más Con estas historias Lo que Lo que está claro Y es que Esta importancia De los impuestos Como os decía Como son autonómicos Algunos Otros son Nacionales Como por ejemplo El impuesto sobre la renta A personas físicas Pero por ejemplo Valga la redundancia Un ejemplo De impuesto autonómico Y el de El de las herencias Bueno Seguramente oísteis Que hay comunidades autónomas Donde La transmisión De herencia Cuando muere el padre O O la madre Págase mucho más Y dicen Es que Tuvo que pagar Un no sé cuánto Porque Porque Falleció el padre Y pasaba del tope Exactamente no sé Cuántos Si son Ciento O cincuenta mil euros Por cada uno de los hijos Y tuvo que pagar Una cantidad ¿No? Ya hay comunidades autónomas Que tienen el tope más alto O no lo tienen directamente Por ejemplo Asturias Y una de las que más tributa Andalucía también Madrid Tienen Una legislación Mucho más laxa Y eso Y un agravio comparativo De un país Que hay España ¿No? O sea Un conjunto De comunidades Que hay España ¿No? Porque hay mucha gente Que marcha Y se Instala en Madrid A nivel nacional Bueno Pues el tema Del impuesto Sobre la renta A personas físicas En Italia Que nadie lo dice Podría ser casi considerado Un paraíso fiscal Porque las grandes fortunes Y esto Y algo Que todo el mundo Tiene que saber No tributen A partir del 40 O sea A un 45% O sea Grandes fortunes Solo tributen 100.000 dólares Entonces Hay un futbolista Que os gustaba a todos Y a todos mucho Que jugaba en el Madrid Y que marchó a jugar a la Juve Porque quería ganar 50 millones Y si en el Madrid Quería cobrar 50 millones Pues Florentino Tendría que pagar Pues no el doble Pero casi ¿No? A lo mejor 60 70 millones Cambio marchó para la Juve Y esos 50 millones Cóbralos en neto Porque para la Juve Y a 50 millones de euros más 100.000 dólares Y eso evidentemente No hay que saber mucho de economía Ni ser un experto fiscalista Ni un abogado Pues del Estado Para saber que eso Bueno pues Y un poquitín Bueno Vulnera los principios De legalidad Que tendría que establecerse En la Unión Europea ¿No? No hay un caso como Andorra O como Lichten O como New Jersey Que son paraísos fiscales O ¿Cómo se llama? O Gibraltar Pero San Marino también Pero Son situaciones que verdaderamente Son un poco preocupantes ¿No? Y luego Bueno Que os parece que hay que perder tiempo Y liarlo Pues interesante Que se sepan estas cosas Porque aparte Quédanos mejor todo ¿No? Y luego tenemos otro tipo de impuestos Que son los impuestos indirectos Que esto es Lo cómico Por no decir triste Ya que Aquí Estos los paga Todo el mundo Everybody Todo el mundo Porque entre otras cosas Y el ejemplo más Y el ejemplo más claro De Toys Graban Ah Una cosa Grabar Cuando llegue impuestos Y con V Grabar Y con V Impuestos indirectos Los paga todo el mundo Grabar cuando llegue impositivo Y con V Grabar con el cincel Y con B Pero grabar de impuestos Y con V ¿Vale? Entonces Estos graban Pues por ejemplo El consumo Y el ejemplo más típico Vamos a ponerlo en rosa ¿Cuál es? A los de casa A ver ¿Alguno lo sabe? Vamos a hacer el arcao I ¿V? IV IV Muy bien Vale Que en el caso Ahí va reducido Superreducido Pero nos están Endiñando El 21% A todo el mundo Claro Como todo el mundo Tenemos el vicio De comer De beber De vestirnos Pues meternos el 21% En todo Entonces Y siguiendo con el El tema de los impuestos hay, vamos a llamar poner jugarretas que ye que ye lo que se hace y lo hacen de todos los gobiernos y ye, reducir la cuota o las cuotas de los impuestos directos a tenderlo a jugada maquiavélica hacenlo todos si yo reduzco las cuotas de los ingresos directos y soy un paisanín de la calle normal, que creo que soy más rico o más pobre muy bien, entonces creo que soy más rico porque claro, rico entonces, si soy más rico esto parece que estoy contando un chiste o que estoy haciendo un monólogo de la comedia, pero ya sí si soy más rico, gasto más o gasto menos, muy bien veis como podéis ser todos tranquilamente ministros de economía, ministros de hacienda si gasto más como desgraciadamente en los últimos años los impuestos indirectos crecieron o venguaron crecieron ¿qué pasa? que si yo gasto más el estado a la larga gasta más o sea, recibe más o recibe menos muy bien recibe más vale entonces cuando alguien dice es que nos están subiendo los impuestos nos están sacando los ojos y es verdad pero no y es verdad que nos estén subiendo los impuestos directos vale o sea, cuando la gente habla debe ser por lo menos metodológicamente honesto entonces cuando nos dicen suben los impuestos suben los impuestos porque el IVA por ejemplo las mascarillas FPP2 son el 21% porque no son productos sanitarios o sea si fuesen mascarillas dime, perdona ¿dijiste algo? vale, nada si fuesen mascarillas de los azules esos tienen un IVA reducido creo que ya el 3% pero los FPP2 como no son sanitarias no sé qué tipo de codificación tienen van al 21% bueno dejámoslo aquí porque voy a darles notes de los que están en casa que tienen 5 minutos entonces voy a darles notes de los que están aquí perdón y los que estáis en casa ya ya os los doy mañana entonces voy a pausar